el grupo xiaomi es un vehículo de 4 metros de largo con 435 caballos y 500 kilómetros de potencia que ha sido visto también siendo aparcado en la vía pública en china estamos hablando de un biplaza que en principio nace como un proyecto de una startup que se llama small sport car sports car que se dedica a desarrollar coches eléctricos pequeñitos y que lleva desde 2022 desarrollando este coche al final recibieron financiación de la gente de xiaomi y todo parece indicar que este coche se podría empezar a comercializar en el último trimestre de este año ya y no está todo claro si va a venir con la bandera de xiaomi o simplemente va a llevar el xiaomi inside como por ejemplo están haciendo huawei que no fabrica coches eléctricos pero sí que pone mucha tecnología y se denomina huawei inside este coche busca ser un coche pequeño deportivo y con un estilo propio muy interesante los diseños iniciales de la marca y os enseño uno de esos diseños iniciales eran ni más ni menos este diseño para su primer modelo el sc01 como veis un vehículo deportivo un vehículo que tiene pinta de rompedor pero es que además si vamos a las características que presentaron inicialmente 408 de largo 1 con 82 de ancho 1.1 metros de alto o sea es un coche muy bajito dos puertas eléctrico roaster formato descapotable para competir en el segmento del bmw z4 distancia entre ejes de 2,5 metros y es 20 269 milímetros más corto que el z4 44 milímetros más estrecho y 142 milímetros más bajo que el z4 y además su peso máximo es de 1.500 1.300 kilos perdón y una atracción que le permitiría con los 475 caballos hacer de 0 a 100 en 3.9 para 500 kilómetros y un precio de 300 mil yuanes que en china son 42 mil 260 dólares o sea unos 38 mil euros al cambio y amigos este para muchos en china está siendo uno de los coches que xiaomi nos acabará presentando dentro de su gama de los vehículos más deportivos es una firma que está respaldada por xiaomi es una firma que tiene el beneplácito y la inversión de xiaomi y es un coche que es bastante bonito y que entra de nuevo en el mercado de los vehículos deportivos eléctricos pero sin ser una auténtica locura en el precio no estamos hablando de coches de 80 90 150 mil euros como el roster ni en otros modelos que también se van a la parra es un coche comedido en prestaciones pero sigue siendo un biplaza deportivo que podría venir o a competir contra el tesla contra el lmg cibester o podría venir con un futuro mx 5 100% eléctrico la pregunta con siempre a vosotros es qué os parece el bicho os gusta o no os leo por cierto habéis que habéis dicho cuántos coches crees que caben en los barcos de tesla se estaba hablando de aproximadamente entre 5.000 y 6.000 coches lo digo por esas cifras de esta tarde de producción hará faltan muchos más sí sí pero como también está bajando el comercio internacional parece que hay más barcos disponibles 33 en madrid en aeropuerto barcelona ahora ha bajado a sólo 30 grados calorcito del guapo pero bueno todos dirán mede in china si xiaomi efectivamente no se sabe si quiere que le pondrán las nuevas baterías son amigos madras unos fabricantes que tiene diseños muy espectaculares una tecnología de motor es muy fiable pero el salto eléctrico le está costando igual que onda a ver qué pasará con manda me parece muy chulo el coche a ver si llega a buen puerto tiene un parecido con el chevro del camaro sí se viene la presentación mañana de la versión v 12 fsd según no se ha publicado en twitter de lo más ha dicho que mañana si le da tiempo se produciría a última hora del día en eeuu que ahora mismo ahora en san francisco porque estaba ahora es mediodía o sea si son en la a las 21 pero cero hora san francisco sería sería las seis de la mañana ya del sábado hora peninsular española así que habría que ver exactamente y lo va a hacer o no pero eso lo que ha dicho en twitter me veremos ha dicho si tengo tiempo bueno yo creo que está esperando a ver si mañana se libera la ficha del coche nuevo del model 3 pero bueno espero que sean misa que los pocos coches sino que chulo todos menos mercedes y bmw bueno mercedes ya os he comentado hoy que parece que el día 6 va a anunciar el acuerdo con con por niño